Muy buenas, que tal gente, como andáis, como estáis todos, espero que vaya todo muy bien Nuevo vídeo hablando de SSDs, que últimamente parece que esto está un poco de moda Y es que hace unos días os hablé de que Samsung tiene una crisis importantísima y de hecho la tiene Como estuvimos viendo el problema radica en que os lo resumo, vale, hay tres funciones Para el tema de fabricar semiconductores, que son las más importantes, Intel, TSMC y Samsung Bueno, pues Samsung en el proceso de fabricación a 3 nanómetros se ha quedado atrás en el tema de las memorias que van integradas en las tarjetas gráficas, vale Aparte de otros componentes, pero sobre todo gráficas Y el último, la última empresa, el último cliente importante que tenía, que era NVIDIA, pues ya los ha dejado Los ha dejado porque ese proceso de fabricación a 3 nanómetros, pues problemas de calentamiento, problemas de eficiencia, etc, etc ¿Qué pasa? NVIDIA, obviamente está centrada en los centros de datos y ahora con el tema de la inteligencia artificial Pues requiere de memorias que sean eficientes, que no se calienten y que a fin de cuentas al final sean los más rentables para el tema de la inteligencia artificial Y para el tema de montar centros de datos Bien, vale, pues ¿qué pasa? Que Samsung parece que empieza o quiere empezar a despertar Porque comienza con el despliegue de sus SSD generación 5 También hago el vídeo porque últimamente me habéis preguntado varios Que... que raro que Samsung no haya lanzado todavía Un SSD generación 5 O sea, PC Express 5.0 Y era cierto Yo estuve leyendo, que de hecho es lo que les contesté Que como bien vemos en los problemas No lo habían lanzado hasta ahora Porque estaban teniendo problemas de calentamiento Entre otras cuestiones Que estos SSD Si los PC Express 4.0 ya se calentaban Pues esto todavía más ¿Vale? Pues este tema parece ya que lo están solucionando O ya lo han solucionado Y ya se van a poner a lanzarlos dentro de poco tiempo Además de todo, bueno Ya digo que son SSDs que se calientan muchísimo Y son SSDs que llevan DRAM ¿Vale? La DRAM, como ya estuvimos viendo también en un vídeo muy interesante Que subí hace un tiempo Donde os explico que es la DRAM ¿Vale? Os estuve enseñando como es un SSD por dentro ¿Ok? Aquí lo tenéis Los bancos de memoria Y aquí abajo tiene este En concreto no tiene DRAM ¿Vale? Esta es la controladora Esta en concreto no tiene DRAM ¿Vale? Pues la DRAM No es otra cosa que una cache interna ¿Vale? Es decir Que guarda O tiene la capacidad De guardar temporalmente Todas las operaciones de datos De lectura y escritura ¿Ok? Esto pues lo que hace es mejorar el rendimiento Y acelerar la escritura Entre los datos que se van a comunicar Entre la controladora de la SSD Y la memoria flash ¿Vale? La flash NAN Bien Pues eso es la DRAM Y por eso es tan importante en un SSD ¿Vale? Porque tiene su propia memoria caché Como si tuviera una memoria RAM ¿Vale? De aquí del ordenador Pues integrada Lo mismo Bien ¿Qué pasa? Que esos SSDs Tienen un coste mayor Pues nada Inventaron la tecnología HMV Host Memory Buffet Para De esa manera Que el SSD Coja una pequeñita porción De la memoria RAM del PC ¿Ok? Y de esa manera Pues tenemos nosotros La capacidad De acceder A esas tablas de datos De los bancos de memoria De una manera más rápida Y todo Pues a un menor coste Porque no tenemos Esa de RAM integrada Bien ¿Vale? Pues esta gente ya están Con el PCI Express 5.0 Que parece que lo están afinando Hace poquito también Vimos una tablita Donde vimos El Os enseñé La evolución de los SSDs de Samsung ¿Vale? Os dejaré arriba también El vídeo Para que lo veáis Arriba a la derecha Vimos la evolución Os mostré Todo lo que tenéis que saber Desde el 970 EVO Plus Hasta el último que ha salido Hace muy poquito Que es el 990 EVO Bien Este SSD Ya tiene la capacidad De soportar PCI Express 5.0 Pero solamente aprovecha Dos carriles Estos nuevos de hoy en día Como este que va a lanzar Samsung Aprovecha Cuatro carriles Bien Pues lo que tenemos que saber Es que Este estaba fabricado Con la controladora de Samsung A 5 nanómetros Con Memoria NAN De octava generación Pues bien Si atendemos a las noticias Que han salido en internet Que todo el mundo se ha hecho eco Pues bueno Este titular A mi si que me gusta No es tan sensacionalista Porque por ejemplo Hay otros titulares En otros medios Que aquí Directamente Lo que nos van a vender Es el marketing Ahora de la inteligencia artificial Fijaros Este es el SSD Que va a lanzar Samsung El PM9E1 Y ahora aquí nos ponen El SSD Más potente Para la industria De la inteligencia artificial Si nos vamos a otro medio Igual Su SSD P10P 5.0 Más rápido Para inteligencia artificial Ya sabéis Que estamos Con el tema De la inteligencia artificial Y yo creo Que Samsung Aras nos va a querer Vender la moto De que este SSD Es el mejor Que a lo mejor Lo es Para la inteligencia artificial Y por eso Mucha gente Pues se le van a abrir Los ojitos Y van a decir Ah quiero este Vale Pero bueno Habrá que verlo Bueno La cuestión es que El modelo Es este El PM9E1 Que tú dirás Bueno Que modelo más raro Los habituales En 990 Pro En 990 Evo Etcétera Bueno Tienes que saber Que tiene Un predecesor Que es este El PM9B1 Cambia La letrita esta Esto es un PCI Express 4.0 Por 4 carriles Económico Que no tiene Unas velocidades Como nos puede dar Un PCI Express 4.0 De los más top Que hay ahora mismo Pero bueno También es bastante Más económico Pues bien En este caso Van a lanzar El PM9E1 Y bien Lo más interesante De esto Es que Está construido Sobre un controlador Interno En 5 nanómetros Y con tecnología NAN De octava generación Al igual Que el que ya mostré Que hace poquito Lo lanzaron Vale Si os acordáis El vídeo Que hace poquito Publiqué Donde os conté Toda la evolución O la última evolución De los SSD Samsung Estamos viendo Desde el 970 EVO Plus Os conté Hasta el 990 Pro Pues bien El 990 EVO Plus Este Ha salido Hace poquito tiempo Que por eso También hice el vídeo ¿No? Y bueno Aquí estuvimos viendo Que utilizaban La controladora Samsung De 5 nanómetros Pues en este también Y también utilizaban La memoria NAN De octava generación ¿Vale? Pues eso es una De las cosas Más importantes ¿Por qué? Porque entre otras cosas También van a ser Más eficientes ¿Vale? Y luego Esto que nos va a dar Esto se va a traducir En que va a poder Alcanzar Velocidades De hasta 14,5 GB Por segundo De lectura Secuencial Y 13 GB Por segundo De escritura Y además de todo Pues vamos a contar Con capacidades De 512 GB De 1 TB 2 TB Y 4 TB De hecho Fijaros Aquí la noticia También nos especifica Que este potente Rendimiento Permite una transferencia De datos Más rápida Incluso con aplicaciones De inteligencia artificial Con un uso intensivo De datos Lo que permite Transferir un modelo De lenguaje Grande De 14 GB De el SSD A la DRAM ¿Vale? Como os he explicado Antes Pues tenemos Nuestra DRAM Pues de la controladora ¿Vale? De la controladora Que está aquí Está la controladora Va a poder pasar A la DRAM Esos datos De una forma Más rápida Como dice ahí En menos de un segundo Así que En ese sentido Pues dice que Va a ser Este SSD De Samsung Una auténtica maravilla Para inteligencia artificial Que yo ya digo Yo ya veo esto Del marketing De la IA Por todo sitio Y Samsung ha dicho Esta es la nuestra Vamos a meter aquí A todo el mundo Que este SSD Es lo mejor Para inteligencia artificial Para que nos lo compren ¿No? Que a lo mejor Luego es verdad O que a lo mejor Luego se convierte En el SSD P6 Pre 5.0 Mejor del mercado Y yo no lo pongo En duda Pero sí que es verdad Que han tardado Bastante tiempo En lanzarlo Porque ya hay Bastantes modelos Luego Aquí Samsung Dice que Tiene una eficiencia Energética Mejorada De más del 50% ¿Vale? Esto es muy importante Es muy importante Que de hecho Si vemos la tablita Fijaros aquí Los modelos Que tienen de RAM Fijaros Que gastan más ¿Vale? Por lo que os he comentado Antes Ya si te vas Al Samsung 980 Pro Que es el más antiguo Incluso En 990 Pro Pues vemos Que tienen Un consumo máximo De 8,9 Y 7,8 Vatios Que es muchísimo Mientras que Los EVO Fijaros que 4,9 4,2 Y como mucho 5,5 Vatios Bien Pues este Tiene un 50% De eficiencia Energética Mejorada Que de hecho Para que os pongáis En situación También Samsung Va a competir Con otras Controladoras Otros fabricantes Por ejemplo Este fue El primer Controlador Que salió En el mundo De los Pezzi Express 5.0 El Phison El E26 Pues este Está fabricado A 6 nanómetros Vale Estos son los primeros Esto pasa como todo Gente Cuando salió El Pezzi Express 4.0 Obviamente Salieron Salió la controladora La Phison La primera La E16 Y por último Estaba la E18 Que esa es la que Estaba más pulida Pues aquí pasa lo mismo Va evolucionando Pero bueno Tenemos El Phison E26 Fabricado A 6 nanómetros Y aquí Pues nos da también Unos datos Pues de vértigo Vale Se aproxima A un promedio De 14,5 GB De velocidad Utilizando Memoria NAN TCL Y un procesador ARM Cortex Ok Luego Aparte de Phison También tenemos Otro competidor Como es Silicon Motio Que aquí tiene su modelo SM2508 Pero bueno Esto igual Me lo guardo Para otro vídeo Y os contaré Más cositas Por ejemplo Un SSD Que utiliza El Phison E26 Si lo queréis Saber Este El Sabren Rocket 5 Vale Tampoco confíen Mucho del precio Aunque son caros Obviamente Pero este modelo Es de 2 TB Bien Pues este Utiliza El Phison E26 Luego Por ejemplo Aquí tenemos Otro modelo De Phison En este caso Aunque es P5.0 Por 4 carriles Este modelo El PS5031-E31T Está construido En 7 nanómetros No tiene De RAM Aquí lo veis De RAMless No tiene la cachet de RAM Y luego pues capacidad De hasta 8 TB Porque utiliza memoria Que puede ser TLC O QLC Ok Que son las que tienen Más densidad Y luego pues utiliza Un procesador ARM Cortes El R5 Etcétera De esto en otro vídeo Igual pues os hablaré Bastante más Pero bueno Que sepáis por donde va Un poquito La historia Y parece ser que Samsung pues se quiere Poner un poquito A las pilas Por ejemplo este Fijaros El Silicon Motion Este El SM2508 Pues fijaros Este Compite con el Phison E26 Que yo os acabo de decir Los datos de lectura y escritura Son una maravilla Pero fijaros Que esta gente Solo va a gastar 3.5 Patios O sea que va a ser Lo mejorcito Del panorama El de Samsung Pues habrá que ver Cuando den los datos De esa eficiencia En consumo En cuanto se traduce Pero bueno Que sepáis que Samsung Quiere resurgir Y bueno Ya estamos viendo Como SK Enix Que es uno de sus Máximos competidores A nivel de Semiconductores Pues ayuda Aca un acuerdo Para ser proveedor De NVIDIA Para fabricar Los chips HBM Así que Cliente así Bueno ya que le quedaba NVIDIA Pues lo ha perdido Estos chips HBM Ya lo estuvimos viendo En el vídeo Que subí Vale Estos chips Son los chips Que llevan las tarjetas gráficas Y sobre todo NVIDIA le interesa Para el centro de datos Y para inteligencia artificial ¿Qué pasa? O metemos HBM Que va a hacer La gráfica Mucho más cara Obviamente es mejor Os conté Todos los beneficios De esta memoria De estos chips Y lo hace más caro Pero claro Son más eficientes Son más rápidas No se calientan Etcétera Etcétera Esto para un centro de datos Obviamente Es lo mejor ¿No? Pues parece ser que Los chips HBM De 3 nanómetros De Samsung No han pasado Todas las pruebas de calidad Que requiere NVIDIA Y ha dicho Ahí te quedas Y me voy con SK Y Nix Os estuve contando Ejemplos A modo de recordaros Para que les gusten Los temitas estos Si os acordáis En la época De las criptomonedas Os estuve hablando De esta Que era una gráfica De consumo Que se compraba La gente Para minar criptomonedas Para minar Ethereum Hace ya un montón de años ¿Vale? Esta la lanzaron En 2019 Si no recuerdo mal Pues esta gráfica Tenía HBM2 Como memoria Y te daba Un ancho de banda De 1 Tera Que esto Para minar criptomonedas Era lo que todo el mundo Buscaba Luego también teníamos De NVIDIA La Titan 5 ¿Vale? Que esa te daba Menos de 1 Tera Eran casi 700 GB Pero bueno Eran gráficas Bastante más antiguas De lo que tenemos hoy Porque hoy Para darte un Tera Te tienes que ir A la RTX 4090 Y la más top de AMD No llega Se queda en 960 GB Por segundo Creo Pero bueno Para que veáis Que existen Todas las demás Los normales Que sean para Rollo profesional O para centros de datos Y no las veáis Pero bueno Alguna pincelada De gráficas Con Con HBM Las hay Hoy en día Ya estamos Con el HBM XM3E Es lo último ¿Vale? Esto es Una versión anterior Y fijaros Este te daba 1 Tera Pero si te vas Por ejemplo A lo que existe Hoy en día NVIDIA Para su centro De datos Utiliza la H100 En 3 modelos Y por ejemplo Esta La SXM Te da De ancho de banda 3,35 TB Por segundo Y si te vas Y si te vas A la H100 NVL Te da 7,8 TB Por segundo O sea Como podéis entender Las gráficas Con HBM Para centro de datos Inteligencia artificial Es lo mejor Que hay Pero Samsung Ahí Ha flojeado Pero bueno Vamos a ver Que hacen Con este SSD Y ojalá que haga Un buen producto Pues bien gente Hasta aquí La noticia El resurgimiento O los principios Comienzos de resurgir De Samsung Se van a poner Las pilas Parece ser Lo primero de todo Van a salir ya Con su SSD PC Express 5.0 Que en pocos meses Dicen que se va A lanzar Y bueno Esto es como todo Lo cierto es que Los generación 5 A día de hoy Para el día a día De cada uno de nosotros No es necesario Esto es para Trabajo Y para Centro de datos Y cosas específicas Donde si que te interesa Un tipo de rendimiento Que a lo mejor Con un PC Express 4.0 O incluso un 3.0 Para jugar O trabajo Del día a día Pues no te hace falta Para nada Además El hecho de comprarte Un PC Express 5.0 Requiere que te compras Una placa base Bastante más cara De la que te puedes comprar Con otro tipo de SSD Y luego aparte Se calientan más Aunque parece ser Que eso ya lo han arreglado Y no necesita De un disipador activo De refrigeración activa Y bueno Pues que al final Se traduce En que es un SSD Que vale Bastante más caro Me hace falta Una placa base Bastante más cara Se va a calentar más Y que para el día a día Pues la mayoría de la gente A día de hoy Todavía no lo necesita Pero bueno Yo me alegro de la noticia Espero ver SSD De pronto en el mercado Y que Samsung Vaya para arriba Y nada gente Pues espero que os haya gustado El vídeo Que os haya Alegrado la noticia Por lo menos Esto es bueno Para todos nosotros Siempre que haya competencia Es lo mejor Así que yo Por ese lado Me alegro mucho Y nada gente Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Compartidlo en redes sociales En todos sitios Y un like grandote Para que YouTube Lo tenga en cuenta Y lo lance para arriba Yo veré prontito Con un nuevo vídeo Que si no te quieres perder Suscríbete Nos vemos Bye bye